Hola, el día de hoy hablaremos sobre las metas. Comencemos. Hoy es el primer día de un nuevo año escolar. Estoy emocionada porque tengo muchas metas. Una de mis metas es pertenecer al equipo de básquetbol, además quiero ser la mejor estudiante de la clase. También quiero aprender un nuevo idioma. Estoy interesada en aprender francés. Es un idioma muy bonito. Es un poco difícil, pero no es tan complicado como parece. Miro algunos videos en línea y puedo entender algunas palabras. Estoy motivada porque estoy segura de que será un buen año. Estoy con todos mis amigos del año pasado. A mis amigos y a mí nos gusta divertirnos. Hacemos deporte los fines de semana o vamos al cine a ver películas en estreno. Me encanta ver películas de terror, pero mis amigos tienen miedo, con excepción de Valentina. Pero también nos gusta estudiar mucho para sacar buenas notas en los exámenes. Voy a tener el mejor año de mi vida. Pero debo esforzarme para alcanzar mis metas. Tengo el apoyo de mis padres y de mis amigos. Así que tengo todo lo que necesito para alcanzar mis metas este año. El próximo año estudiaré en la universidad. Quiero estudiar medicina. Yo sé que es bastante trabajo, pero con esfuerzo y dedicación lo voy a lograr. Ya vamos a iniciar con la primera clase. ¡Qué nervios! Repite en voz alta. Hoy es el primer día de un nuevo año escolar. Estoy emocionada porque tengo muchas metas. Una de mis metas es pertenecer al equipo de basquetbol. Además, quiero ser la mejor estudiante de la clase. También quiero aprender un nuevo idioma. Estoy interesada en aprender francés. Es un idioma muy bonito. Es un poco difícil, pero no es tan complicado como parece. Miro algunos videos en línea y puedo entender algunas palabras. Estoy motivada porque estoy segura de que será un buen año. Estoy con todos mis amigos del año pasado. A mis amigos y a mí nos gusta divertirnos. Hacemos deporte los fines de semana o vamos al cine a ver películas en estreno. Me encanta ver películas de terror, pero mis amigos tienen miedo, con excepción de Valentina. Pero también nos gusta estudiar mucho para sacar buenas notas en los exámenes. Voy a tener el mejor año de mi vida, pero debo esforzarme para alcanzar mis metas. Tengo el apoyo de mis padres y de mis amigos. Así que tengo todo lo que necesito para alcanzar mis metas este año. El próximo año estudiaré en la universidad. Quiero estudiar medicina. Yo sé que es bastante trabajo, pero con esfuerzo y dedicación lo voy a lograr. Ya vamos a iniciar con la primera clase. ¡Qué nervios! ¡Buen trabajo!